Gracias, estamos muy felices, gracias a Samuel y a toda la municipalidad, estamos recontentas, no sé, esto para nosotras y para los artistas creo que es un empuje, creo que reconocer, como dijo Samuel, es re importante y como dijo Diego, hay muchos artistas y muchos elencos que están también laburándose mucho y está bueno como sociedad, creo, empezar a salir, empezar a conocer, empezar a investigar qué pasa con la cultura en San Rafael y de verdad se van a sorprender porque hay artistas increíbles en todos los ámbitos, así que nada, súper agradecida. Que nos hagan un reconocimiento tiene que ver con que la gente ha venido al teatro y eso es un montón, a vernos a nosotras, a los chicos y a todas las demás personas, el motor es que las personas tienen ganas de ver teatro y yo reconozco un montón nosotros y reconocemos y agradecemos también que Diego le ha puesto muchísimas ganas y que nos están a punto de abrir un espacio que tiene el tamaño para las obras que nosotros hacemos que son cosas independientes y que tal vez un lugar como el Roma es muy difícil sostenerlo, entonces la Casa de la Cultura es como un montón y los demás espacios que existen, que esto hace un tiempo no pasaba y teníamos que salir a buscar cualquier espacio, es como ese crecimiento es un montón y se agradece también. Bueno, gracias, gracias Samuel, gracias Diego, gracias a todos los que impulsaron el reconocimiento y bueno, un poco es lo que dijeron las chicas recién, las hermanas Gómez, este es un reconocimiento, es como un empuje para lo que viene, es un empuje para todos los grupos que estamos trabajando en este momento en San Rafael, para los que forjaron, para los que estamos y para los que vendrán, así es que esperemos que sean muchos y también un poco lo que dijo Anto y Mica, al público que es el que acompaña y el que hace que de alguna manera sigamos todos trabajando y sigamos poniéndole ganas armar cosas cada vez mejores y que el público las recepcione bien para nosotros es un montón, somos elencos independientes y trabajamos en cosas aparte y a la vez le ponemos el resto, lo que queda del día, el mayor amor que podemos y que tenemos para trabajar y recibir esto es un mimo muy bonito, así que gracias, gracias de vuelta y bueno, que vengan muchos reconocimientos más para todos los que estamos trabajando.